Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos, soy Maricel González, estudiante de comunicación de la Universidad Tecnológica de Santiago. Nos encontramos aquí en el auditorio Manuel Arsenio Ureña, donde se estará impartiendo una importante conferencia sobre un tema que está afectando gravemente a la República Dominicana, llamado la no violencia contra la mujer, impartido por la Ministra de la Mujer. Los dejo con mi compañera, que está con René Rodríguez, de otro lado del estudio, para hablar, hacerle varias preguntas sobre lo que piensa de la conferencia. Muchas gracias. Bien, aquí me encuentro con nuestro querido René Rodríguez, Presidente de la Carrera de Comunicación. René, ¿qué crees que nos puede ofrecer esta conferencia hoy? Excelente, un placer. Yo creo que esta es una oportunidad para que toda la población dominicana y especialmente los jóvenes universitarios se empoderen acerca de este tema tan interesante que se va a estar tratando hoy, la no violencia contra la mujer. En nuestro país hemos visto como en la medida en que han pasado los años se aumentan más los casos de feminicidio y a pesar de que se ha hecho una campaña exhaustiva para buscar, crear conciencia evidentemente de los hombres acerca del trato que se le deben de dar a las mujeres. Esto nunca está de más. Siempre va a ser importante. Específicamente esa es la intención. Hoy tendremos aquí conferencistas, la viceministra del Ministerio de la Mujer que estará conversándonos acerca de este tema. Bien, pues ¿crees que esto puede ser productivo para cada uno de nosotros en este tema? Claro que sí, claro que sí. Cuando uno quiere producir un cambio, no tan solo en la forma en como la gente piensa, sino como ve la vida, es importante que uno se eduque. Recibamos las palabras introductorias y de motivación de este panel. A cargo del señor secretario general de nuestro Poderio de Militarios Periodistas, Guillermo Santiago, el profesor Carlos Arroyo Bravo. Buenas noches. Es preocupante la cifra de mujeres que venden la vida por su pareja y por su vez madera. Así que la violencia contra la mujer será, en cuanto a la parte educativa, muy beneficiosa cuando nosotros traemos actividades de esta naturaleza a las universidades. porque nosotros estamos implementando con esta actividad CDP en las universidades de una forma distinta, en este caso, de abordar este tema. Pero también traemos a especialistas que nos abordan este tema y otros temas vinculados a la comunicación. Y esa es una de nuestras primeras razones por las que estamos hablando. Recibimos con un fuerte aplauso con el tema Prensa y Feminicidio, impacto social, a la licenciada Isnalda Veracruz. En los últimos tiempos se ha elevado en gran medida el nivel de feminicidio en nuestro país, dejando a la República Dominicana como un país talvaje, por ser uno de los primeros en la zona del Caiple que cuenta con un mayor número de muertes por violencia de género. Los analistas sostienen que el alto índice de feminicidio es un indicador de la permanencia de una cultura patriarcal, donde la discriminación histórica y la desigualdad permiten que los hombres consideren a la mujer como una de sus posesiones. Recibamos en este auditorio Manuela Arceña Ureña a la distinguida Juana Núñez con un fuerte aplauso. Es importante hablar de dónde viene el maltrato y como periodistas, como comunicadores, como influenciadores, es importante saber que el maltrato no es tan sencillo como lo comunicamos, el maltrato no es tan simple como lo decimos. Todas las personas que reciben maltrato o dan maltrato tienen una programación inconsciente que genera esto. Pues bien, el matrimonio de menores con adultos que aún se ve como normal en los campos, en los barrios imaginados, en la ciudad, ¿no es un tipo de violencia contra la mujer? Es un tipo de violencia, pero ¿de dónde viene? Sí es violencia, pero es una herencia. O sea, sí nos enseñaron, así hemos aprendido. Y nos enseñan a que las mujeres tienen que buscar un hombre que la mantenga. Y nos han enseñado que las mujeres necesitan un hombre proveedor, sin importar qué hombre es. La madre le dice a la mujer, mira, ese es buen hombre, ese hombre tiene dinero, y antes ni siquiera se veía si era casado. Claro que es violencia, pero ¿de dónde viene esta violencia transgeneracional, de generación en generación? Recibamos, pues, señoras y señores, a Germania Lucía Menor González. Buenas noches. El propósito de este encuentro es también para nosotros enormemente emocionante. El tema de equidad de género, derechos de la mujer, periodismo y género, para generar el diálogo y el análisis sobre los lenguajes inclusivos de los medios de comunicación al abordar la noticia sobre derechos humanos y empoderamiento de la mujer, y así crear la conciencia social que tanta falta nos hace como país. ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Qué podemos hacer los trabajos para reducir el flamenco? Primeramente, no sé, han escuchado, unirse a un sinnúmero de campañas que tiene el Ministerio de la Mujer. Estamos trabajando, sensibilizar primeramente y trabajar una nueva más comunidad, cambiarle ya, darle un giro a estar acusándonos unos y otros. Hay que entender que nos creó Dios uno al lado del otro, y el objetivo ahora mismo del Ministerio de la Mujer es con esa campaña integrada al hombre. Para que entienda y se sensibilice que las mujeres somos parte de su vida. Y para bajar el tema del feminicidio, hay que trabajar las familias, hay que empezar a trabajar los valores. Hemos perdido los valores, ya no hay temor, ya no hay amor a la vida. Quitar la vida es nada, hay que empezar a trabajar diciéndole a nuestros adolescentes, a nuestra juventud, el valor que tiene la vida. Para poderla preservar. Muy bien. Música Música Está con nosotros Hipólito Martínez. Hipólito Martínez, ¿qué piensa usted sobre el Plan Nacional contra la Violencia de Género que el pasado día, o sea, ayer, la Procuraduría de la República Dominicana puso en marcha? Yo creo que es importante. Todo lo que se haga desde el Estado Dominicano para enfrentar con éxito este flagelo, para disminuir los niveles de muerte que se dan en la República Dominicana de mujeres que no deberían morir por esa causa. Pues, debe ser bienvenido, porque necesitamos acciones más contundentes desde el Estado. Las mujeres son parte de, o sea, yo no creo, o sea, que hayan dos géneros, ¿eh? Hay un solo género, hay dos sexos, hombre y mujer, pero los, las hombres y las mujeres somos seres humanos. Somos uno solo y debemos vivir en confraternidad. Que bueno que siguen con nosotros, con un tema muy importante, ya que a diario vemos cómo maltratan a las personas, específicamente a las mujeres, que hoy en día sufren maltratos físicos y psicológicos. Con esto concluimos lo que fue este importante panel, donde conocimos panelistas muy importantes nacionales. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Con esto decimos, no a la violencia contra la mujer. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, dejen que huelen, por una como ella, estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, dejen que sueñen, por una como ella, estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, dejen que sueñen, por una como ella, estamos hoy aquí. No a la violencia, a las mujeres, no corten sus alas, dejen que sueñen, por una como ella, estamos hoy aquí.